La verdad a media es una mentira completa. Exactamente, estoy muy contenta de estar contigo, Eduardo Cáceres aquí, como dice el dicho, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, también, gracias. Y bueno, por favor, platícame, ¿qué significa este dicho para ti? Bueno, quiere decir que cuando no decimos la verdad o medio decimos la verdad, estamos mintiendo, o sea, es como por ahí, ¿no? Exactamente. Oye, y platícame, por favor, de qué se trata tu personaje. Bueno, este es un hombre que tiene una familia, es una familia acomodada. Tienen un hijo que estudia con Pablo, se hacen muy amigos desde hace mucho tiempo, los papás se conocen y hacen una gran amistad y tienen una convivencia muy amena. Los hijos se gustan, Martín y Ana, y ahí nace una relación. Hay un accidente dentro de la historia que cambia completamente la vida de estos personajes. Y mejor vean el programa. Exactamente, por favor, invítanos a verlo. Bueno, este se transmite, como dice el dicho, a las 3.30 de la tarde y están cordialmente a verlos, acompáñennos. Los invitamos, amigos, recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.